¡Ey! Es que, si, voy a dar una exclusiva aquí, en este vídeo, en este final de temporada Y es que, en un mes, aproximadamente, tendremos nueva serie en el canal Serie que, ya veremos como la cuadramos, pero será, habrá nueva serie en el canal Y... no digo más, no digo más, ¿vale? Puede que tenga relación con una serie que hubo el año pasado por las mismas fechas Así que nada, hagan sus opuestas en comentarios Sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Nos quedan, como habéis visto, varios partidos de Liga, 7 en total Y nos queda la Champions, cuartos en final, semifinales y final ¿Cuál es el partido que vamos a jugar hoy? Pues, en principio, la final de la Champions Si no llegásemos a esa final de la Champions, pues, jugaríamos uno de los partidos finales de Liga ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que no me gusta intervenir en las eliminatorias Y... y ya está, es así de simple, ¿vale? O jugamos a la final de la Champions, o si no llegamos, pues, jugaremos Liga Tenemos este equipo, ¿vale? Eh... vamos a dar la alternativa a James ¿Vale? Porque está lesionado Isco, está lesionado Kroos Salen en el momento clave de la temporada Y... y en vez de poner a Ceballos a Caboacic Pues vamos a poner a James Que ya que lo tengo en plantilla y no lo he vendido, pues, lo vamos a utilizar Y nada, sin más Primer partido contra el Nápoles, vamos a por ello, tío Partido en casa contra el Nápoles Es importante no encajar goles en casa, ¿eh? El Nápoles que viene de cargarse al PSG Y... y bueno, pues, sería... sería bastante bueno no encajar goles, como digo Kutroné marca para el Milan en el partido contra el Barça Joder, mi Nápoles parecían los más fáciles y el Barça de momento mal Y nosotros no es que estemos mucho mejor James Rodríguez aparece para marcar, claro que sí James que ha estado toda la temporada afuera y de repente aparece y marca gol Y ese gol nos va a dar la victoria Vinicius se lesiona Ese gol nos va a dar la victoria por la mínima frente al Nápoles Me habría gustado ganar por más, pero bueno Hemos ganado Vale, el objetivo al final es ganar Es tener ventaja para el partido de vuelta Y tenemos esa ventaja, problema La ventaja es mínima La ventaja es muy mínima El Nápoles puede remontar Tenemos a Vinicius lesionado cinco semanas ¿Por qué me haces esto? Vinicius Sports, tío, no me lesiones a Vinicius, hombre A Vinicius no, tío A Vinicius no me lo toques, hombre Vinicius cinco semanas Ya veis Cinco semanas se pierde Se pierde casi todo, ¿no? Vamos a poner a Odegaard Y a Pulisic en la izquierda, tío Me jode, me jode la lesión de Vinicius, ¿eh? No sé Bueno, ya sabéis cómo funciona EA Sports Vamos a poner a ese ahí No sé, que no ha puesto a Cárdenas Creo que ha puesto a mi banquillo Y nada, vamos a seguir Hombre, no es el mejor comienzo A ver, hemos ganado al Nápoles No hemos encajado en casa Que eso es bueno Pero ha sido una victoria por la mínima Y además nos llevamos a Vinicius lesionado No es el mejor comienzo, ¿vale? Es una realidad Que no es el mejor comienzo Tenemos partido ahora contra el Málaga Y vamos a por ellos con los suplentes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es el Málaga Que sinceramente es un equipo que me gusta Joder Es que no No voy a dejar ni de terminar Es un equipo que me gusta muchísimo Pero que no está en su mejor situación, ¿no? De hecho, ahora mismo está en segunda división Y es un recién ascendido En este modo carrera ¿Y qué es lo que pasa cuando digo todo eso? Pues que marquen en minuto 2 Filipe Augusto Ha empatado Pulisic Y espero Que marquemos el segundo gol Espero Que marquemos El segundo gol Cox Cox Del filial A la victoria Del filial A la victoria A los tres puntos en liga Ahí está Cox Marcando También ha salido Navas También ha salido Rivero Ahí están Están teniendo ya bastante participación Los jugadores del filial Y eso me encanta Me gusta Y seguirán teniendo Seguirán teniendo esa participación Pero bueno Poco a poco, ¿no? Ya en la primera temporada Villalba pues tuvo ahí sus partidillos Ahora están teniendo De hecho, Villalba ha sido titular en este partido Y ahora están teniendo más minutos Pues otros jugadores En el caso de Cox En el caso de Navas Como habéis visto En el caso de Rivero Y me gusta Me gusta muchísimo el tema del filial Me encanta En serio, me encanta Ya tuvimos el año pasado En el mundo carrera de Madrid Maldonado Maldonado es leyenda Maldonado Si alguien piensa En FIFA 18 modo carrera En mi canal Una de las cosas Que se le tiene que venir a la cabeza Es Maldonado Pero vamos Sin pensarlo Maldonado fue leyenda Vamos De hecho llegó Llegó a 94 de media Si no me equivoco Una locura, ¿no? Vamos a seguir Tenemos racha de victorias Ahí detrás de Madrid Dice Pues sí Parece que estamos En una racha de victorias Una recomendación Kilian Tranquilo Vas a jugar, tío No te rayes Vas a jugar, tío No hay ningún problema, tío A ver ¿Se recupera alguien? No, no se recupera alguien No se recupera nadie Perdón Bueno Era de esperar Normalmente te llega un mensaje Hay veces que se recupera jugador Bueno, no se recupera 100% Pero sí que se recupera Ahí más o menos Y ya se puede poner Pero tampoco Vamos a arriesgar En un partido como este Contra el Nápoles Es que tenemos ya la vuelta Ya sabéis que la Champions Cuando llegamos a las eliminatorias estas Tenemos dos partidos En dos semanas Es seguido Seguido Una semana Hay una semana Entre partido y partido Nápoles-Real Madrid Marca Asensio Marca Asensio En Nápoles Y estamos ganando Con ese gol Estamos ahora mismo En semifinales Ahora mismo Estamos en semifinales Mariano que sale al campo Marca gol El Barça que marca Ahora mismo Creo que el Barça se clasifica Ahora no Ahora no Ojo el Milan Que se ha podido cargar al Barça Diría que sí Yo creo que sí Creo que el Milan Se ha cargado al Barça Bueno A ver ¿Eso nos beneficia? Sí La verdad es que nos beneficia El Milan es peor equipo que el Barça Vale Pues hemos ganado al Nápoles 3-0 el global Una eliminatoria fácil Sencilla Y vamos a tener que avanzar Creo Sí Vamos a tener que avanzar Todavía un poco Para conocer nuestro rival En semifinales Y para ver Que cuatro equipos hay en semifinales De momento creo que estamos nosotros Y el Milan Es que diría que sí Que es el Milan Vale Las otras dos eliminatorias Serán potentes ¿Vale? Así que van a salir buenos equipos Y ahora veremos Quién nos ha tocado en semifinales Y qué Y qué otro equipo hay ¿No? Aparte de que no se haya tocado Bueno que igual nos ha tocado el Milan ¿Sabes? Y tenemos que ver Cuáles son los otros dos UEFA Champions League Y nos toca el Milan Nos toca el Milan Que Que es el segundo equipo Con más Champions En la historia Pero que no está En su mejor momento Ha pasado un poco Como con Como con el Maga Antes ¿No? A diferente escala Pero Pero ninguno de los dos equipos Está atravesando Su mejor momento histórico Pues el Milan Se ha cargado al Barça El Atlético de Madrid Se ha cargado al City Ojo Guardiola Los lloros Ojo Guardiola Me estoy oliendo Los lloros de Guardiola Diciendo que el Atlético No juega nada Que está todo el día en su campo Me vuelo Me vuelo esos lloros Y Y el Bayern Se ha cargado al Tottenham Como era de esperar Vale Pues Yo no sé cuál fue mi apuesta Yo creo que mi apuesta fue Bayer City Y Barça Y Madrid No sé si hizo alguna apuesta La verdad Pero Lo que está claro Es que el Milan Ha sorprendido Y bueno El Atlético pues Pues ha hecho méritos Digamos ¿No? Para estar ahí Tenemos partido ahora Contra el Villarreal James en ese momento Seguirá siendo titular ¿Por qué no? Estoy mirando Estoy mirando aquí El calendario un poco Quizá Quizá los suplentes Contra Villarreal Tío Es que veis que hay un partido Entre semana Contra el Leganés Después contra las Palmas El fin de semana Y de nuevo Llega otra vez la Champions Llega a las semifinales No creo que vayamos a ganar Con los suplentes Al Villarreal ¿Vale? Pero es que La Champions Marca al resto Para mí la Champions Es la competición más importante Marca al resto Y claro Es que Si nos guiamos Por la Champions Tío Pues al final Entre semana Los que tienen que jugar Son los titulares ¿No? Para que tengan una semana De descanso Entre el Llega Y el siguiente Champions ¿No? De semifinal Echa contra el Milan A ver qué hacemos Con los suplentes Tío De momento estamos aguantando 0-0 Sería Sería increíble Ganar con los suplentes Al Villarreal Si ganamos con los suplentes Al Villarreal Ganamos la Liga Ya ¿Sabes? Han expulsado a Marcos Llorente Y nos vamos con un 0-0 Mira pues Vamos a pensar En que hemos ganado un punto Y no en que hemos perdido dos El Barça está lejos Es una realidad El Barça está lejos Está a 12 puntos Tiene un partido menos Se puede poner a 9 Pero es que quedan 5 partidos 9 puntos 5 partidos Vale Ahora mismo la situación es esa La situación es que estamos A dos partidos de ganar la Liga Así que Vamos a intentarlo Por supuesto Al Leganés En casa Yo entiendo que le vamos a ganar Y el otro partido El de las palmas fuera Pues es un poco más complicado Pero también se puede llegar a ganar Tejero no se va Hostias tío Se me había olvidado Tío El truco ese de De ponerlo cedible Cuando acepta la oferta de traspaso Tío Se me ha olvidado Vale La próxima vez lo haré Tío Se me había olvidado completamente Vale pues nada Tenemos algún jugador desancionado Marcos Llorente Si lo hemos visto antes El Barça ha ganado su partido Se ha puesto a 9 Pero es lo que digo 9 puntos Y quedan 5 partidos Si yo gano ahora Serán 9 puntos Bueno Si yo gano y el Barça gana Serán 9 puntos Y 4 partidos Y son 3 puntos por partido Vale Serían 9 puntos En 12 puntos Por jugarse Lo tenemos casi hecho Ha marcado Mbappé Y estamos ganando al Leganés Sale Mariano Que ha marcado antes Sale Bueno sale no Marca James Marca también Mateo Kovacic Ahí están los suplentes tío Los suplentes en el centro de campo Al final es que tienen bastante nivel Tened en cuenta Isto y Kroos 92-90 James Kovacic 89-87 ¿Quién pierde? Si es evidente que pierde Pierde 3 puntos cada uno Pero sigue siendo uno de los mejores Centros del campo del mundo Y además suma a Casemiro De 90 Y es uno de los mejores Centros del campo del mundo ¿No? Sí Seguimos Seguimos Hemos ganado al Leganés Y del Barça no hay noticias A ver Cuando lleguemos al de las palmas Quizá hay noticias Y quizá las noticias Son buenas para nosotros Porque el Barça ha empatado Y el Barça está A 11 puntos Estamos a un partido De ganar la liga Si yo gano ahora mismo Las palmas Soy campeón de liga ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que si no gano la Champions Que si no llego a la final De la Champions Perdón El partido que voy a jugar En este episodio Va a ser una mierda Porque no lo vamos a jugar Absolutamente nada Quiere decir eso también Que igual saco A los del filial ¿Vale? Para ese partido Vamos a confiar Vamos a confiar en que llego A la final de la Champions Vamos a confiar En que voy a jugar A la final de la Champions Porque Porque si no Vamos a tener Vamos a tener aquí No es un problema tampoco Jugar un partido En el que no nos jugamos nada Pero no sé Molaría ver un partido En el que nos estamos jugando algo Ya sea la final de la Champions O ya sea la liga Pero la liga Si ganamos este partido Se acabó Si ganamos a las palmas Somos campeones de liga Ahora mismo La situación es esa De hecho incluso Con un empate Yo diría que somos campeones de liga Marca Pulisic Empata Garbuz Que parece ser Que es el lateral izquierdo Marca Mariano Marca Mariano Estamos a 10 minutos De ser campeones 5 Y ahí está Somos campeones de liga Y vamos a celebrarlo Joder Que es la primera liga Que ganamos en este modo carrera Tío Que en la primera temporada No ganamos la liga Joder tío Que es la primera liga Que ganamos Claro que sí tío Este modo carrera Había empezado mal Porque siempre había ganado yo La liga La primera temporada Y este año no Este año no había ganado la liga La primera temporada Pero ahora sí Hemos conseguido ganar La liga Vale Y bien Bien vale Ya es una buena temporada Vale Ya al margen de lo que pasa En la Champions La temporada es buena Semifinales de Champions Semifinales de Copa Y campeones de liga Es una buena temporada Vale Que sí Que somos el Madrid Se nos tiene que exigir mal Si todo lo que tú quieras Pero la temporada no es mala La temporada no se puede calificar como mala Ni muchísimo menos Rueda de prensa Rueda de prensa Que me interesa más bien poco Y somos campeones tío Somos campeones Me gusta Me gusta que seamos campeones Y además con los suplentes tío La clave de esta temporada Vale La clave de haber sido campeones de liga Están los suplentes La liga La ganan 22 23 24 25 jugadores Vale Porque ya no solo digo titulares y suplentes Ya digo también Odega Reserva Villalba Reserva Rivero también ha tenido sus partidos Al final son 25 25 O incluso más jugadores ¿No? Los que ganan una liga Y Y eso es lo que nos faltó Yo creo La primera temporada La primera temporada Nos faltó Que este equipo suplente Que tenemos ahora Que es tan bueno Tuviese más nivel Porque la primera temporada Hombre La portería teníamos a Keylor Eso sí es verdad Odrio Zola Tenía menos media Vallejo Tenía menos media Tío Tenía menos media En vez de Pamecano Teníamos a Nacho Que sí que tenía más media Pero bueno Al final es un cambio De un jugador más joven En el centro de campo Llorente tenía menos media Ceballos tenía menos media No teníamos a Kovacic Y teníamos a Asensio Que bueno Más o menos el mismo nivel Teníamos arriba A Lucas Vázquez Que tiene ahora Bueno Pamecano Tiene un poco más de media Ahora Mariano tenía más media Vinicius Mariano tenía menos media Quiero decir Vinicius también tenía menos media Al final Al final el equipo Era muy joven Y necesitaba ese puntito Necesitaba ese punto Que ha alcanzado esta temporada Y esta temporada Nuestro equipo suplente Ha dado la cara En muchos partidos Y ha sido al final El que nos lleva El que nos ha llevado A ganar la liga Porque sabéis que siempre Cuando hay Champions Por ejemplo Pues el partido de antes Y normalmente el partido También de después Juegan los suplentes En la liga Y al final Son los suplentes Los que tienen que ganar La liga Y son los que lo han ganado Junto con los titulares Evidentemente Vamos a enfrentarnos a Milán Llegan las semifinales De la Champions Dejemos la liga a un lado La liga que hemos ganado Y de nuevo equipo italiano Y de nuevo Harry Kane Que marca Nos ponemos por delante Importante no encajar en casa De nuevo tenemos la vuelta afuera No me gusta eso Pero es lo que hay Sale Mariano Ha salido Castillejo Expulsa a Pizzi Está el Milán Con uno menos Y marca a Gile Mbappé 2 a 0 nos ponemos Y 2 a 0 Que nos vamos para Milán Dos goles de ventaja Pizzi que se va a perder la vuelta Y que ha jodido un poco al Milán Hay que decirlo Ha jodido un poco al Milán Seguramente si la expulsión Habría acabado 1-0 solo Bueno Cross Se recupera ¿Jugará la vuelta a Cross? No lo sé Otro que se recupera No sé si será Vinicius O Isco Ni idea Creo que Vinicius No, sí Es Vinicius Tenemos aquí Informe de filial Y tenemos aquí Etchu que me da las gracias No sé por qué Sergio Méndez que me da las gracias No sé por qué Odigar sí Está teniendo más minutos ahora ¿Quién está teniendo más minutos ahora? Cristo Pues tampoco te creas Isco también Y Cross que me dice que está listo para jugar No No te voy a poner en un partido contra la Real Sociedad En el que no nos estamos jugando nada Cuando después tenemos un partido contra el Milán ¿Sabes? No sé si Cross No sé si voy a poner a Cross la verdad Contra Cross ha bajado Cross ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Isco se ha recuperado De Isco no me han dicho nada ¿De Isco me han dicho algo, tío? No lo sé Eh... Bueno Kovacic y James Habéis dado un gran rendimiento Pero nuestro centro de campo titular Es Isco Y Eh... Es... Tony Cross Vale, pues parece que se han recuperado los dos No van a jugar ahora contra la Real Porque van a jugar los suplentes Y... Los suplentes son Los vamos a poner de nuevo A... A Kovacic No voy a poner a James, ¿vale? James estaba como reserva Lo hemos utilizado ahora Porque teníamos dos bajas en el centro del campo Y creo que poner a Ceballos era perder mucho Y sobre todo en partidos tan importantes, ¿no? De Champions contra Nápoles, contra Milán Y es por eso que he puesto a James Pero... Aquí vuelven... Vuelven los que... Los que... Los que tienen que estar, tío Kovacic y Ceballos Vamos a poner a Villalba ahí en el centro En el banquillo, perdón Vinicius está casi recuperado Podríamos ponerlo ya Y... Bueno, pues nada No vamos a forzar con Kroos Pero sí vamos a forzar con Vinicius ¿Por qué no? Odegaard, pues bueno Ha tenido sus partidos Y... Bueno, pues seguirá teniendo oportunidades Si no se va a cedido la próxima temporada O tres pasado Ya veremos qué hacemos con él Vamos con los suplentes Contra la Real Sociedad Tenemos la Liga ganada La Real que ha perdido contra el Ajax ¿Está jugando todavía Europa League? La Real Ojo, si está jugando todavía Europa League Es que está... Está bien, ¿sabes? Está muy bien, tío De hecho, si está jugando Europa League Seguramente sea el semifinal Es lo que está jugando, eh Oye, muy buen... Muy buen papel de la Real, oye ¿Por qué no? ¿Por qué no íbamos a jugar una Supercopa de Europa La próxima temporada contra la Real Sociedad? De momento parece que puede pasar Como también puede pasar este hat-trick de Mariano No sé si es el primer hat-trick que hace Mariano Hay que decir que dos han sido de penaltis Pero hay que meterlos Hay que meterlos Hay jugadores que fallan los penaltis Vamos a seguir Porque tenemos ahora semifinales de la Champions Contra el Milan Partido de vuelta Siendo sincero, lo tenemos casi hecho ¿Vale? Solo una catástrofe nos echa de la Champions ahora mismo Pero... Hay que estar ahí Y hay que evitar esa catástrofe ¿Vale? Hay que evitar... Hay que evitar liadas Hay que intentar marcar un gol Un gol Si marcamos un gol el partido se acaba Si marcamos un gol el partido se acaba Porque Milan tiene que meter cuatro ¿Sabes? Así que lo suyo es marcar un gol pronto Y así ya pues Nos olvidamos Nos olvidamos Nos olvidamos de todo Y... Y ya está Pongo a Isco y a Kroos No sé, para que vayan cogiendo forma Sé que esto es una tontería La vida real se hace Aquí no tiene sentido porque es un juego Pero bueno Vamos a hacer como que sirve de algo Milan-Real Madrid Partido de vuelta de semifinales de la Champions Marca Toni Kroos Hemos hecho bien en poner a Kroos Kroos no estaba al 100% Pero Kroos Es Kroos Kroos Es Toni Kroos El centrocampista alemán De 90 de media No, casi 89 Ha bajado Pero con ese gol suyo Vamos a ganar al Milan No, empata Rakitic Me da igual que empate Rakitic Porque hemos ganado La eliminatoria al Milan Y estamos En la final de la Champions Vale Una temporada más Podemos ganar La Champions Vale Y esta sería la quinta consecutiva Poneos en la situación De que el Madrid viene de ganar Tres seguidas De que la temporada pasada Que era la primera Ganamos la Champions Y de que esta segunda temporada Volvemos a estar en la final de la Champions La situación ahora mismo es esa Vale, la situación es que podemos ganar La quinta Champions consecutiva Vale Aunque tres de ellas No las haya ganado yo Y las ha ganado el Madrid en la realidad Pero Oye, yo he continuado esa racha Yo he continuado esa racha Con la Champions de la pasada temporada Y de momento Con la final de la Champions de esta Cláusula de rescisión de Echu pagada Vale, ojo Hagamos el truco Vale El truco de ceder a los jugadores Era poner los transferibles Cuando aceptaba una oferta de cesión ¿Qué pasa ahora? Si a Echu Que no quieren Traspasado Yo lo pongo cedible Comprobémoslo Vale No sé He estado probando el truco El truco a la inversa No sé si va a funcionar Porque esto también No es que haya llegado una oferta Y yo haya aceptado la oferta Realmente es una cláusula Que han pagado Pero vamos Si Echu se va Confirmamos el truco Si Echu se va Confirmamos el truco al 100% Vamos Porque este jugador Es que no se iba Ni a tiros Tenemos partido Contra el Betis Quedan dos partidos de liga Y la final de Champions Que es contra el Bayern Se podía esperar Se podía esperar La verdad He cambiado de competición No quería cambiar de competición Por cierto Habéis visto ahí Contra el Milan Juega la Supercopa de Europa No me acordaba No La verdad es que no me acordaba Aquí tenemos Hostias 2-2 el global De la eliminatoria Y el Bayern Se ha clasificado Porque marcamos goles Fuera de casa Curioso Bastante curioso La verdad Que el Bayern Haya necesitado De clasificarse De los goles Por los goles Fuera de casa Me sorprende bastante Bueno Vamos contra el Betis Partido contra el Betis Seguimos con nuestro equipo suplente Ese que también ha estado esta temporada Lo he dicho ya muchas veces creo Pero es que Es la realidad La liga la hemos ganado Por el equipo suplente El equipo suplente Hace mucho Es Bueno A lo mejor vosotros Que no utilizáis Esto de las dos plantillas Y eso Pues no lo veis tan necesario ¿No? El equipo suplente Pero Como yo lo hago ¿Vale? Con mi estilo De tener ahí dos plantillas Y ir rotando ahí Cuando hay Champions sobre todo Cuando hay Copa A lo mejor también Y Y eso pues Es importante tener Un buen equipo Suplente Y se ha demostrado esta temporada Con un buen equipo suplente Tenemos 92 puntos Y podemos llegar a 95 ¿Vale? Es la realidad Seguimos con los entrenamientos Siguen aquí subiendo estos jugadores Por cierto No he dicho nada Pero lo podéis imaginar Este vídeo lo subo el lunes Así que el viernes Habrá directo ¿Vale? Viernes A las 6 Directo Comenzando la tercera temporada Del modo carrera de Madrid Os espero Os espero Os espero por allí Por supuesto Pondré una publicación Seguramente Unas horas antes Y como digo El viernes A las 6 de la tarde Directo Comenzando Comenzando La La tercera temporada Joder Que estoy mirando aquí lo de hecho Que ha rechazado Ha rechazado Supongo que es porque Han pagado una cláusula Y ahora me mandan una oferta de cesión Porque lo han puesto accesible A ver Voy a intentar ponerlo Voy a ponerlo otra vez Transferible ¿Vale? Ya hemos visto que no ha funcionado Con la cláusula Igual ha sido porque Querían pagar la cláusula ¿Vale? Igual si en vez de pagar la cláusula Hubiese sido una oferta Yo acepto la oferta Si se va No lo sé No lo sé Lo comprobaremos con otro jugador Cuando llegue alguna oferta Vamos a seguir avanzando Tenemos partido contra el Levante Última jornada de Liga Y como decía Antes teníamos La posibilidad de llegar A 95 puntos Que no es poco Casemiro 91 Hay tiempo de sobra Hasta el partido de Champions Así que nada Vamos con nuestro onzo de gala Este que estáis viendo aquí ¿Alguno que haya subido o bajado? Pues Como he dicho Casemiro ha subido Creo que Asensio También ha subido 89 No lo sé No estoy seguro Vamos contra el Levante Último partido de Liga Y ahora veremos Cómo ha acabado la Liga Cómo ha acabado todo Boateng en el 2 ¿Cuántos goles Os han metido En los primeros 10 minutos? Porque han sido bastantes Solo en este episodio Nos ha marcado El Levante Y el Málaga En los dos primeros Y yo estoy preguntando Por los 10 primeros No por los 2 Asensio Y Mbappé remontan el partido Pues sí Pues bien Voy a ver agua Qué bien entra el agua Tío Siempre 1-2 Ganamos al Levante Ganamos la última jornada Y acabamos con 95 puntos Hemos estado cerca de los 100 Bien Ha sido una buena temporada ¿Vale? Ha sido una buena temporada En Liga Y ahora nos queda cerrar Esta buena temporada En Liga Con Otra buena temporada En Champions Ganándola Ganándola ¿Vale? Hay que decir Que no nos ha tocado La Champions más difícil Es una realidad Que hemos tenido suerte ¿Vale? Esto Yo no estoy mintiendo aquí a nadie Es una realidad Que hemos tenido suerte Nos tocó a United Que sí que es verdad Que era uno de los equipos Más potentes De los segundos ¿Vale? Nos podría haber tocado Uno más flojo Pero a partir de ahí En cuartos Nos tocó en Nápoles Seguramente El más flojo Junto al Milan Y el Milan Y el Milan Que dio la sorpresa Y se cargó al Barça Fue el que nos tocó En seis finales Hay que decir Que hemos tenido suerte ¿Vale? Hemos tenido suerte Oye No vamos a engañar aquí a nadie Hemos tenido suerte En el sorteo De cuartos Hemos tenido suerte En el sorteo En seis finales Y gracias a eso Pues hemos llegado A la final Contra otro equipo potente Habríamos llegado a la final Si nos hubiese tocado Enfretarnos al Barça O si nos hubiese tocado Enfretarnos al Atlético de Madrid O al Bayern O al City Pues puede ser También que hubiésemos llegado A la final Pero quizá no tan fácil Porque hay que decir Que hemos tenido Bastantes facilidades De hecho No nos ha ganado El Milan en casa No nos ha ganado Nápoles en casa Así que con eso Creo que lo digo todo Isidoro Cano Que se apellida como yo Argentino Extremo izquierdo 67 de media 89 a 94 de potencial Quiere irse No te vas a ir No te vas a ir Porque vas a subir Al primer equipo crack Este merece subir Problema Que ahora van a querer subir todos Siempre hacen lo mismo No se como lo hacen No se Si se como lo hacen Lo que no se es porque lo hacen Porque quieren subir todos a la vez Pablo Ramos Bueno Creo que esta temporada Ni siquiera hemos abierto el filial Porque teníamos tantos jugadores Tío Así que mirad Todavía tenemos aquí 6 jugadores Pablo Ramos Ahí te vas a quedar Vale Ahí te vas a quedar De hecho voy a mirar Isaac Wright Isaac Wright Mateo Fuentes E Isidoro Villalba Vale Son los únicos 3 A los que voy a subir Así que vamos a estar atentos A esos nombres Y si no llega Ningún mensaje de esos Pablo Ramos Si te quieres ir te vas No te voy a subir No lo voy a subir Porque tiene mala Tiene mala media Tampoco es que tenga Un gran potencial No me interesa Pablo Ramos Que si te quieres ir te vas Tío Adiós Bueno realmente el pesado Aquí es el segundo entrenador Sabes que no para de informar Oferta por Tejeros Vale Aquí tenemos la oportunidad De desmontar De desmontar El truco O de confirmarlo Vale Vamos a hacer el entrenamiento Y ahora Que si es una oferta de traspaso Vale Y que si he aceptado yo La oferta de traspaso Que no es una cláusula De rescisión pagada Ni nada Vamos a poner excedible A Tejero Y vamos a comprobar Que es lo que ocurre Que ocurrirá Hagan sus apuestas En comentarios No se que va a pasar La verdad Yo no tengo ni idea De lo que va a pasar Pero Me habéis dicho Que lo pruebe Y yo voy a probarlo Me habéis dicho Que pruebe Y yo voy a probarlo De momento El de la cesión Si que parece que funciona El de la cesión Que acepta la cesión Y pones al jugador Transferible Y se va Ese de momento Si funciona El inverso Pues en este momento No se sabe Juvenil finaliza su contrato No nos dice quién Voy a mirar Quién ha sido Porque no tiene por qué ser Pablo Ramos O sea Ha podido ser otro Ha podido ser otro ¿Quién se ha ido? No sé quién se ha ido Pero no era Tampoco Nada del otro mundo Isidoro Villalba 80-86 De potencial Es que tampoco Tiene un potencial Aquí de la hostia Mateo Fuentes Tampoco tiene potencial Máximo Isidoro Wright Tampoco Si se quiere ir Que se vaya Pero si me piden subir Los voy a subir Seguimos avanzando Y vamos a llegar Vamos a llegar Si dejan de pararme Vamos a hacer la última Rueda de prensa De la temporada ¿Vale? El Ajax es campeón De la Europa League Vaya Ha caído Ha caído la Real La Real se enfrentó A la Ajax Si no me equivoco En semis Vamos a ver Cómo ha ido la Europa League Hostia Mira había llegado El Villarreal Tío a la final La Real había perdido Había perdido fuera Había perdido en casa también Y el Villarreal Que ha eliminado a la Roma Que ha perdido la final Tío Porque le ha tocado fuera Si le llega a tocar en casa Quién sabe Si hubiésemos tenido Supercopa de Europa Contra el Villarreal En fin Mala suerte Para los equipos españoles Dos equipos en semifinales Y ninguno gana La competición Y nada Nos vamos a ir A la final Sin más Vamos a jugar el partido El episodio de hoy Va a durar bastante Llevamos ya 28 minutos Y queda por ver el partido Pero bueno Es el final de temporada Hoy es algo especial 30 de mayo de 2020 Vamos a poner la dificultad Vamos a ver El banquillo Que tenemos para este Para esta final Es el banquillo normal No vamos a hacer ningún cambio Y sin más Nos vamos A la final de la Champions Contra el Bayern de Múnich Aquí estamos En la final de la Champions Estamos en el Volkspark Stadium Sinceramente No se Si esto es un estadio oficial No se Si es el estadio De un equipo No se el equipo es Pero bueno Aquí tenemos la final de la Champions Aquí tenemos la Champions Ahí la vemos 14 14 Champions Tenemos ahí en el parche Del hombro Bueno El brazo izquierdo Y espero que después Este partido Sean 15 Vemos aquí las eliminatorias Como hemos llegado Cada equipo aquí El Bayern ha eliminado Al Oporto Al Tottenham y al Atlético de Madrid Tampoco ha tenido el camino Más difícil Hay que decirlo Y sin más Vamos a por el partido ¿Estará sonando el himno De la Champions? No lo sé Puede ser Pero vamos Voy a pasar esto Y vamos A comenzar la final de la Champions Vamos a por el Bayern Vamos a por la decimoquinta Y Kroos Para irse Para despedirse del equipo Se quiere despedir Con un gol En la final de la Champions Ahí está Toni Kroos Uno de los que acaba Su etapa Aquí en el Madrid ¡Ojo Asensio! Ahí está Asensio Marco Asensio Pase de Toni Kroos Marca el segundo gol De la final Vamos al descanso Con 2 a 0 Vale Dos goles de ventaja De momento Buen partido del equipo Buen partido Toni Kroos Con un gol Una asistencia Y vamos a continuar Con la segunda parte No me preguntéis Por qué Pero Carvajal Ha subido Estaba en la frontal Y acaba de marcar El tercer gol De la final Al palo Kovacic Y el rebote Vinicius Ahí está Tío Vinicius Ahí con la pierna mala Como sea Vinicius Es un grande Y sale en esta final Para marcar El cuarto gol El gol Que sentencia Ya definitivamente Al Bayern Se acabó el partido Se acabó la final La decimónquinta Está aquí Ganamos la quinta Champions consecutiva Conseguimos el doblete Esta temporada Mejor doblete Que la pasada temporada Porque la pasada temporada Fue Copa Champions Y este es Liga Champions De muchísimo mejor De muchísimo más nivel Y ahí está Tío Están los jugadores Celebrándolo Tío Ahí está Somos campeones Y nada Pues hemos hecho Un gran partido La verdad es que La máquina Pues nos ha puesto Muchos problemas El Bayern Ha llegado un par de veces Ha podido marcar Dos goles Y no lo ha hecho Pues supongo Porque hemos tenido Un poco de suerte Y aquí están Todos los jugadores Celebrando la victoria He cambiado a Kroos Tío Y si hubiesen puesto No sé En el cambio Es que claro Si hubiese hecho El cambio solo de Kroos Habría visto a Kroos Saliendo del campo Y eso Pero comento Los tres cambios Pues no se ha visto a Kroos Si no tío Pues lo hubiese puesto Y hubiésemos Hablado aquí De una ovación A Toni Kroos Por lo que decía Seguramente es el último Partido que juegue Toni Kroos Con este equipo Con este equipo Y al igual que Kroos Pues puede que ocurra Con Marcelo Y no sé si alguno más La verdad Ya veremos Ahí está Varane Levantando la copa Levantando la Champions Somos campeones Europa Por quinta temporada consecutiva Por quinto año consecutivo 15 Champions Tío La decimoquinta Está aquí Ahí tenemos a todos los jugadores Celebrándolo Y sin más Acaba la temporada Tío Acaba esta segunda temporada Como la anterior Acaba como la anterior Ganando la Champions Tío Y así lleva el Madrid Unos cuantos años En la vida real Oye Ni tan mal Yo firmo que el Madrid Acabe así siempre Y firmo que acabemos Este motocarrera Que acabemos todas las temporadas Este motocarrera Siempre así En fin Lo vamos a dejar por aquí La verdad No hay mucho más Que comentar O si Pero que jugada fue esta Pero que jugada fue esta Uy Yo había comentado Directo El sábado Igual el directo No es el sábado El viernes Perdón Y el directo Lo pasamos al lunes En la semana que viene ¿Vale? El viernes Habrá Eurocopa Y el lunes El próximo lunes Tendremos Nueva temporada Del motocarrera del Madrid ¿Vale? No contaba para nada Con esto de la selección Pero bueno Lo tenemos aquí Y lo vamos a ver Siempre dedicamos un episodio Pues a la Eurocopa Al mundial A la competición que sea Y esta vez no será menos Así que el viernes Eurocopa 2020 Con la selección española Y el lunes A las 6 de la tarde O la española Tendremos comienzo De la tercera temporada De modo carrera del Madrid Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!